Hey que tal nos encontramos hoy con Android 10 para el Motorola Motorola de segunda generación si el tama baja de Motorola de 2015 recibe Android 10 gracias al equipo de Lineage OS ya se encuentra en su versión oficial por los canales oficiales y las actualizaciones también llegan automáticamente los Acornetes están lanzando semanalmente mejorando algunos bugs corrigiendo algunos errores mejorando un poco más el rendimiento espero que esta ROM les sea de utilidad como pueden ver la monitorea reconociendo que tiene solo 1 GB de memoria RAM se comporta muy bien y las aplicaciones de Google solo admite a las micro no admite las stock debido a alimentaciones del espacio recuerden que solo tiene 8 GB de relacionamiento por lo demás todas las aplicaciones funcionan bien como pueden ver algunos juegos, redes sociales para lo básico o como un equipo wifi que si no yo lo he estado utilizando del mismo modo la batería también reina muy bien se comporta de forma adecuada recuerden que ya tiene bastante tiempo de uso que lo vemos utilizando como pueden ver y ya está un poco desgastada pero aún así la ROM hace una buena gestión funciona todo bien el Google Asisa también funciona los gestos también si no desean los gestos pueden activar la barra de navegación tradicional y eso es todo link abajo en la descripción a la ROM las aplicaciones de Google y si aún no tienen modificado su teléfono aún no saben cómo instalar una ROM o modificarlo link a otros vídeos que les enseñan a cómo realizar esto muchas gracias a todos hasta luego